Orando con la Palabra Cristo Santo, te damos gracias infinitas por este momento que nos regalas y que nos concedes. En la primera lectura encontramos una mujer que se llama Ana y que era, esa mujer era estéril y sufrió muchísimo. Y en su oración le pidió un hijo al Señor. Y Dios se lo concedió y ella llegó al templo. Ella está en el templo y miren la oración de Ana. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí en pie ante ti, implorando al Señor. Imploré a este niño y el Señor me lo concedió cuanto le había pedido. Yo a mi vez lo cedo al Señor, que después cedido el Señor de por vida. ¡Qué belleza de oración! Es decir, que ella, en un acto de amor, descubre que lo más grande que puede hacer es que su hijo sea para Dios. Y ese hijo va a ser un gran profeta, que es Samuel. Y eso le hace cantar a Ana. Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta por Dios, mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación. Esto es hermoso. Porque cómo Dios va actuando, cómo el Señor va transformando, cómo el Señor responde las oraciones a las personas que lo buscan, que le imploran, que le ruegan. El Señor escucha todas las oraciones y encontramos así a la Virgen María entonando el Magnífico. Una oración que revela los sentimientos de alegría más profundos de la Virgen María. Me encanta, porque es la espiritualidad de la Virgen, es la imagen de Dios, es el concepto de Dios, es la visión de esperanza que tiene. Por eso dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. A mí me gusta ese canto que dice, mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor. Perdone, pero yo no sé cantar. Y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él que es grande y maravilla se ha hecho en mí, es santo su nombre. Esa expresión, mi alma alaba al Señor. Lo dice la Virgen María, después que vivió toda la experiencia de servicio, de amor, de generosidad con Santa Isabel. Y alaba a Dios porque vio que Santa Isabel, que también había vivido un momento difícil y que casi frustrada, anciana, pero ella vio cómo Dios le cumplió y le regaló un hijo, Juan el Bautista. Y así que hoy es el día de abrirnos a la acción del Espíritu Santo y de creer en el poder de Dios, que actúa con todo su amor, con toda su gracia en nuestras vidas y que transforma realidades como transformó la realidad de Ana y la de Santa Isabel y nos hace cantar de alegría como cantó Ana y como la Virgen María, el Magnífico. Amén. Orando con la Palabra 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 Orando con la Palabra